Manuel Ramos mete la pelota al medio, insiste Aguirre, ganá y va hasta el fondo, viene el envío del basquito, la pelota rebota, la pelota rebota y va a ser córner, va a ser córner, tiro de esquina para Peñarol. Servicios El Bachi, streaming, líder en streaming de radio y televisión, buscanos en servicioselbachi.com. Hay córner para Peñarol sobre la punta izquierda, 89 minutos y medio, atención porque va Peñarol por arriba buscando la victoria, viene el centro al área, rebotó, quedó ahí nomás, pelota el canario, rebota, lucha Mario Sombras, un entrevero bárbaro, penal, 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 penal dice Tejera, penal dice Tejera, penal dice el árbitro del partido señores, Casi tiempo cumplido aquí en Jardines, un centro cabino, un entrevero tremendo en el área y el árbitro Tejera, sanciona penal para Peñarol, hay penal para el carburero. Fue un entrevero realmente esta jugada, otra vez lo vive Danubio, es parecida a la recordadísima Danubio Cerro en el trócoli que pasa cualquier cosa, un entrevero de piernas, acá algo similar, realmente no se llega a ver muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué jugador impacta con el futbolista carbonero? Lo cierto es que Musto fue derribado, Tejera compró penal para Peñarol. No me da la sensación de penal, claramente se equivoca Tejera que ha tenido en línea general, es un mal arbitraje y bueno lo termina con este penal inventado el árbitro del partido. Un invento tremendo, cualquier cosa, un desparramo en el área, cae un jugador, cobra penal, vení Bar, por favor, ayudá de una vez porque los jueces del Uruguay, un desastre del primero al último. El mejor lugar para almorzar o cenar, lo encontrás en Pizzería, Roticería, La Rotonda, sándwiches calientes, milanesas, minutas, tartas y mucho más. La Rotonda, ruta 1, kilómetro 26, 200, del Iberia, el 2, 3, 4, 7, 34, 86. Bueno dio penal, el árbitro Tejera cayó Elizalde dentro del área y el penal para Peñarol ahora hay un lío tremendo dentro del área, lleno de futbolistas, allí dentro del área chica, no sé qué pasó con Conde, pero lo cierto que están allí un cónclave de jugadores dentro del área, 91 minutos y medio, tenemos tiempo adicionado. Le voy a preguntar a Gastón Curbelo, ¿hasta cuándo va este partido? Vamos a jugar 5 minutos más hasta los 95. Bien, perfecto, hasta las 95, hay penal para Peñarol, que va a demorar un ratito empatearse, porque hay una invasión tremenda dentro del área realmente, muchos futbolistas discutiendo, reclamando lo cierto que hay penal para Peñarol. LED hoy, soluciones en iluminación, especialistas en iluminación LED, buscanos en Instagram como LED Iluminación, Whatsapp 098443989, www.leduoy.com. 92 minutos de partido, señores, hasta los 95, vamos, le va a pegar Ruben Ventancourt en el arco Conde, lo quiere ganar Peñarol, que sabe que necesita los 3 puntos para seguir prendido en este campeonato, para seguir por lo menos expectante, porque si deja unidades va a quedar muy lejos de la parte alta. Se prepara para darle Ventancourt, 92 minutos y medio de los 5 que adicionó el árbitro del partido, está para pegarle el número 11, se mueve en el arco, el guardameta Conde busca incomodarlo, el arquero del conjunto ganubiano, el que le va a pegar es Ventancourt, demorada la ejecución del tiro penal, va a llegar Ventancourt, le va a dar el número 11, va a buscar Peñarol, lo que pueda ser la apertura del marcador, allí se mueve el arquero Conde, atención porque está demorado el penal, ahora la arrojan algún tipo de elemento, al futbolista Ventancourt, otra alguna botella que vuela de la tribuna, se detiene la ejecución del penal, 93 minutos de 95, demorado el penal para Peñarol. Stadichom, la residencia estudiantil de preferencia en el corazón de Barrio Palermo, habitaciones individuales o grupales, con todas las comodidades, buscanos en las redes, somos Stadichom, 094 13 72 77, apurate, quedan pocos lugares. Bueno, veremos qué pasa, lo cierto que está demorado el penal para algún objeto que le lanzaron al futbolista Carrebonero, Ventancourt allí sobre la cabecera del conjunto de Danubio, 94 minutos de partido, todavía no se patea el penal. Double Black Tour, roticería de confianza ubicada en Paso de la Arena, ganador, lo pasa aquí, 20, 96, comunicante, 0, 93, 89, 34, 33. Bueno, al parecer siguen arrojando algún tipo de elemento rumbo a la cancha, ya no se patea todavía el penal Ventancourt para darle esconde en el arco, buscando evitarlo, demorada la ejecución del mismo, aquí en Jardines veremos, va a llegar ahora Ventancourt, allí van acomodando todo, para que le pegue el número 11, 94 minutos de partido, hasta los 95, vamos, le pega Ventancourt, viene al disparo, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ventancourt, Ruben Ventancourt de Perala, muy bien pateado, arriba contra el caño izquierdo de Conda, que se volcó a su punta derecha para que Peñarol saque tres puntos importantísimos en Jardines, para que Peñarol busque enderezar el barco en el campeonato, ¡Ventancourt y Peñarol! ¡Peñarol va a ganar en Jardines del Hipódromo! Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y cambia penal por gol Ruben Ventancourt, cuando Esteban Conde se tiraba hacia la derecha del arco, el jugador Carbonero patea hacia la izquierda del arquero Danubiano, muy buen remate, fuerte de arriba, inatajable igualmente para Conde, aunque se tira para el otro lado, la ley del ex vuelve a cumplir cuota esta vez, 1 a 0 Peñarol cerca del final. Y hay justicia señores, porque Peñarol había sido un poco más que Danubio, había tenido 4 o 5 chances claras de gol, no había podido convertir. Encuentran este penal bien ejecutado por Ventancourt, y hay que decir que fue un penal bien cobrado por el árbitro Tejera, todo lo que dijimos antes queda en la nada después de la última repetición que nos muestra acá la televisión. Bien cobrado el penal y bien pateado el penal por Ventancourt. Primer gol en el campeonato para Rubén Ventancourt. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol.